De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Aquí, eso, bendiciones Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche Bendecida tu vida completa La mañana que le dijimos Gracias Señor, gracias por este nuevo día No sé qué va a hacer de mí, pero te doy gracias Porque lo que tú vas a permitir va a ser lo mejor Así que ahí estamos Nos cuesta, claro Nos cuesta porque muchas veces Mi voluntad, tu voluntad No es la de Él Y a veces Queremos la nuestra Y somos porfiados Me recuerdo de una amiga que en este minuto Ya muy cuadradito Yo parece que se los he contado otras veces Oremos por ella Le pido oración Pero ella está con el Alzheimer Y ella era Lo que decían se cumplía Y ella tenía que cumplirlo Ah, o sea Así de decir Un día me dijo No puedo rezar el Padre Nuestro Y ahora no lo rezo más Pero por qué Le digo yo Porque ella tenía un hijo Con síndrome de Down Y sabía que el Señor Lo iba a venir a buscar luego Tenía En ese minuto Cuando conversamos Tenía como seis meses Y me dijo No, yo sé Que el Padre Nuestro dice Que se haga tu voluntad Y no la mía Y la voluntad, Señor Yo sé que es llevarse a mi hijo Pero yo no quiero Yo no quiero que se lo lleve Entonces, ¿cómo voy a rezar Y decirle Hágase tu voluntad Si no la quiero? Ya ejemplo también De consecuencia Después con el tiempo Se dio cuenta De que la voluntad de Dios Era mejor que la de ella Y un día me dijo Estoy rezando al Padre Nuestro Tío Qué lindo Y fija Pero ella Ojalá seamos Con esa consecuencia Y veamos Que el Señor Nos ayuda A esa consecuencia A que seamos consecuentes Como nos conoce débil Nos muestra esta palabra De Dios Para que la vayamos Haciendo vida Para que la vayamos Exactamente Me ayudando De la mente Llevarla al corazón Y del corazón Llevarla a la acción Y nos dice En el Salmo 131 Mira el subtítulo Qué lindo Dice Como un niño En brazos de su madre En brazos Niño En los brazos De la mamá Cualquier dolor Cualquier cosa Pasa Y dice Señor Mi corazón No es soberbio Ni altanera Mi mirada Espera Señor En Israel Ahora y por siempre Palabra de Dios Señor Mi corazón No es soberbio Ni altanera Le podemos decir eso Le podemos decir Señor No soy soberbia Ni mi mirada Así O a lo mejor Si soy soberbia O a lo mejor Miro al otro Hacia abajo Miro al otro Ay yo Mira lo que yo sé Mira Ay no tiene nada Mira lo que yo tengo O sea Aquí con este Salmo Cuando tú digas No lo puedo hacer Señor perdona Ay mi humilde Haz que mire a los demás Y gracias por lo que tengo Gracias por la posibilidad Que me has dado de tener Pero eso tú me vas a ayudar A que yo lo comparta Y no ser altanero Y él Como sabe que somos así Dice Espera Israel Pon tu nombre Espera Trine Espera Joaquín Espera Cecilia Espera Marta Espera Germía Espera Eugenia Ay espera Di tu nombre En el Señor Ahora y por siempre Espera en el Señor No lo dudes El tiempo de él Es maravilloso El tiempo de él Es lo mejor Y dejemos Todo Todo En las manos de Dios Todo Y mira aquí Hay varios Varios textos Que nos van ayudando Ya Y que Hemos tenido cosas En las manos Y las perdemos ¿Por qué? Porque las tenía en mi mano Y yo quería hacer Lo que yo quiera Y no en él Y mira Lo que dice En Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo Del Evangelio Pues el poder de Dios Para la salvación De todo el que cree Para todos No se avergüenza Del Evangelio Pablo se lo dice A los romanos Y tú ¿Te avergüenzas Del Evangelio? ¿Te avergüenzas Del Señor? Me escondo Porque hoy No Retrógras de viejo Eres capaz De defenderlo ¿Ya? Y mira Terminamos En 1 Corintios 3.13 Dice La obra de cada uno Se hará evidente Porque el día Lo dará a conocer Pues con fuego Será revelada El fuego mismo Probará la caridad De la obra De cada uno El fuego prueba Eso Ahí está probando ¿Cuál es el fuego? Los inconvenientes Los problemas Los insultos Las mentiras Bueno Esos son Los inconvenientes Ese es el fuego Que va a ver Va a probar La calidad Cuando se pone Ahí en el fuego Si está bien hecho Sigue Pero si no Se quiebra Eso mismo Pasa contigo Y conmigo Si no estamos En la palabra De Dios No estamos En el Señor No lo hemos dejado A él entrar Y sigo yo Yo Mi egoísmo Mirándome a mí mismo Va a pasar Que la enfermedad Me va a matar Que el problema Me va a desesperar Que la angustia Me va a hacer Irme del camino En el Señor Y eso Vamos a ver Que no nos lleva A nada A nada bueno Así que hermano Hermano Que Dios Digámosle Señor Confío en ti Saca mi orgullo Saca mi soberbia Saca eso de mirar En menos a los demás Dame tu humildad Ayúdame A tener paciencia Y a esperar Tu tiempo Que no es el mío Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz No un bescord No un bescord No un bescord Tu voz O loco No un bescord Es que no has Pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.